Bueno, un saludo a Diana y aunque están ahorita tan lejos, su padre nos ha dejado algo muy bonito que aquí en Los Ángeles apreciamos mucho. Para las personas que están aquí, como yo, interpretando las canciones mexicanas y también manteniendo esa época y esa música viva, le agradecemos mucho por su participación en eventos así y que viva Jorge Negrete.